he vuelto os gusta un montón que me enseña las compras cuando voy a primar así que os primer me ha comprado para la playa pero es que es que es que brillan 5 euros mis padres tienen las hieleras de primar pero las que son cuadradas no las había yo quería esas estas son alargadas son buenísimas porque además son de silicona y como están tan blanditas salen los hielos súper bien las hay también redondas está valen 4 euros y ya veis salen hielos así largos he aprovechado y me traído dos pijamas para el tran vale dos pijamas 12 euros y es que este niño crece y crece y crece y todos los pijamas están pequeños calcetines horteras para crossfit estos son de coca-cola horteras como debe ser no pueden ser normales estos valen 5 euros vienen tres pares el año pasado me compré un par de packs de estos sujetadores sin aros y sin nada porque son súper flojitos que me lo recomendó sonia comprado más porque los quiero de más colores porque al final una cosa que empezó siendo para estar por casa al final son los que llevo habitualmente a diario son comodísimos y los querían colores más claritos para combinar con los vestiditos de verano esto es una s porque son grandecitos y éste costaba 14 euros y vienen tres yo les saco las almohadillas y como ya os digo que no aguanto últimamente los sujetadores con aros pues me he comprado estos sets que viene un sujetador sin aros más así más mono con su braquita tanga a juego y este amarillo y el azul que también los quiero para combinarlo con los vestiditos de verano y que se ve la tiranta no pasa nada estos que tienen un tejido así como a rayita valen 7 euros y éste que es liso vale 6 como quería uno negro y no lo había en set me he cogido éste que es de un modelo diferente que son reductores esto no los he probado los otros sí sé que son una pasada de cómodo éste no lo he probado cuando lo pruebe os cuento y éste costaba 5 euros